Hola personas de youtube estamos aquí en el capítulo 7 del FIFA 18 del camino Y bueno, vamos a continuar, no voy a la que he tenido que leer ya para que se me escuchara Y bueno, es una animación Vale, pero tengo que hablar contigo, necesito que me escuches Diez minutos, no te pido más Si luego quieres que me vaya de tu vida, lo respetaré Cuando descubrí que se moría Jugabas una final ¿Qué tendrías? ¿Diez? Entonces yo ya no estaba en casa Las cosas con tu madre iban mal Nos peleábamos a todas horas Recuerdo un día que fuimos de excursión Una pequeña salida familiar Caminamos un rato y le pregunté a tu madre si había puesto el freno de mano No se acordaba ¡Qué idiotez! Toda la noche discutiendo por un freno de mano E intentando que tú no nos escucharas Alex En serio que lo intentamos Pero todo había acabado entre tu madre y yo mucho antes de que me fuera Cuando Sophie murió, quisieron dar a Kim en acogida Tuve que elegir Y elegí criarla Bueno, supongo que ya habías decidido tus prioridades Mírame, Alex No ha pasado ni un día sin que pensar en ti Pero tenías a mamá A Jim ¿Y tu hermana? ¿A quién tenía? ¿A quién tenía? Va bien, está bien Continuemos con el capítulo ¿Estas son las últimas? Vale, voy a meterlas en el coche Gracias ¿Y esto no debería estar en un museo? Eh Eso Es una herencia familiar Mi Nuestro abuelo Marcó su gol número 100 con ella En el campo del Coventry en febrero de 1969 Una volea con la izquierda Suave y ligera Toma Te dará suerte Vamos ¿De verdad tienes que irte? Volveré dentro de muy poco Bueno Pero cuando vuelvas entrenaremos juntos, ¿vale? Hecho Vámonos ya O acabarás perdiendo el vuelo Sí, ya voy, ya voy Eh, Alex Gracias ¿Te acuerdas de cuando me pediste un consejo? Esto, esto, esto No necesitas de creer en lo que eres Una hantel Oh Hostia Lo que le he dicho Es que yo casi siempre creo que le diga modesto O a los otros Neutrán A los chulos creo que le diga una vez o dos nada más Y bueno, estamos ya 21 de diciembre No, no pasa el tiempo rápido En Londres Me pregunto si habrá algo que pueda animar a este partido Porque hasta ahora ha sido un auténtico juego Exacto, Manolo Vaya, vaya, vaya Pero mira quién ha vuelto del mismísimo Hollywood Eh, pero a ver si lo he entendido bien Vuelves a Inglaterra para pasar las navidades Y te vas a pasar la noche vieja tirado en casa de tu madre Viendo fútbol en la tele Un chulo Hunter, el alma de la fiesta Vaya colega, veo que sigues siendo un bocazas No me puedo creer que vaya a decir esto Pero cuánto me alegro de verte, tío Ya lo sé, tío Me veo todos los días Ah, modesto como siempre Oye, Dani Perdonas He estado un poco fuera de onda Ah, sin problema Somos colegas Qué locura ¿Me explicarás lo que pasa? Ah, bueno Vamos ganando Ya ves Bueno Parece que el míster no me ve a la altura del jugador al que tengo que sustituir No sé, tío Desde que me ficharon he tenido que estar batallando sin parar Todo el mundo me mira con lupa Esperando que sea el nuevo Alex Hunter Quizá la Championship sea mi sitio Escúchame Tienes que sacarte todo eso de la cabeza, tío Tú sal ahí y muéstrales quién eres ¿Quién querría a Alex Hunter teniendo a William? Sí 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 La verdad es que no quería Decirte nada, ya sabes Herir tus sentimientos Muchas gracias O desanimarte De nada A ponerse las pinas ¿Vale? Vamos fuera Te enseñaré a jugar Oh Está guapo ¿Qué es que tú no me estás cursando el 7? Por el culo Venga Yo espero que se escuche el audio Porque La que he liado Para que Para que se me escuchara el audio No es normal Toma, los guarros A ver, a ver Hijo de puta Hijo de puta Ay, la falla No Se la quería picar A ver si se la podemos picar Venga, venga, venga A ver Oh, a los guarros Ja, ja, ja Jijo de puta Ahora la falla Uy Cabrón A los guarros Cabrón Me veía por los suelos El cabrón Bueno, chaval Otra animación más, ¿no? Llevamos ya tres animaciones Cuatro Venga, venga Ole Chaval Esto de la animación Es tanto guapo Veo que has aprendido Trucos nuevos por ahí Sí, unos pocos Ha estado bien Lo había olvidado Esto es divertido Quizás sea tu problema, tío Sí, sí Puede ser ¿Y dónde celebramos la noche vieja? Conozco un sitio Que abrió hace como un mes Creo Que podría estar a la altura De los antros de Los Ángeles ¿Ah, sí? Solo hay una forma de saberlo Así se habla, colega ¿Qué cojones? Llevar estos capítulos Las animaciones están todos guapos Porque las animaciones Dan vida Dan vida Bueno, la animación en verdad Es que relaa un poquito Quinta animación Es un poco planta, ¿no? Llevo despierto desde las 5 Kat debería poner cortinas En esa habitación He tenido que tapar la luz Con una toalla Oh, Jim ¿Estará ya el desayuno? Jim Habrá cerrado la puerta De la cocina, ¿no? Jim Jim Tío, no le grites así a mi abuelo Un poco de respeto, ¿eh? Me estoy muriendo de hambre, tío Pobrecito Y aquí estás No soy tan difícil de encontrar, Michael Largo, Williams Tengo cosas que hacer con mi chico Estoy viendo la tele Creo que el desayuno está listo ¿Por qué no lo dices nada más entrar? Te guardo una tostada Media Hostia Hostia Hostia, chavales Esto Será verdad ¿Qué piensas? ¿Será verdad? A ver, chavales Yo no sé cuántos minutos llevamos Del capítulo Pero lo vamos a hacer así, chavales Voy a poner por el Instagram Una encuesta Y la que sea más votable Elijo el equipo A ver, personaje de YouTube Lo que he hecho al final Va a ser En el Instagram Una encuesta He puesto Primero Atlético De Madrid Y Valle Creo que este es Valle del Muni Sí Es Valle del Muni Creo yo Y después En otras fotos En otras fotos He puesto Atlético de Madrid Y PSG Yo Creo que sinceramente Van a elegir Atlético Seguramente Van a elegir Atlético Pero bueno Pero bueno Pero bueno, chavales Hasta aquí No va a acabar No va a acabar todavía El episodio Voy a esperar a un día Y cuando pase un día Mira Yo no voy a votar Yo no voy a votar ninguno Ni Atlético Ni el Valle del Muni Ni el PSG Yo Lo voy a dar a la encuesta un día Y cuando pase un día A ver los resultados Y chavales Nos vemos En el siguiente día Hostia Que guapo Segunda parte de YouTube Después de un día Ya Fuera coña Pasado ya un día Hemos votado En el Instagram En la encuesta Y ha ganado El Atlético de Madrid Y después Ha ganado El Valle Mira 61% Del Atlético Un 29% Del Valle Después Atlético Contra PSG Atlético 73% Y PSG 37% Voto 34% Han votado Atlético 22% Valle del Muni 33% Atlético Y 19% PSG Vamos Que el Atlético ha ganado Pasín chavales Atlético Está decidido Michael Gracias Te bebió una En realidad Más de una Es linda Partada La que hemos liado La que hemos liado chavales Por un Por esta tontería Es que lo gracioso Es que por esta tontería ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eh, no, no Vamos chavales Continuemos Es que lo creo Que por esta tontería Hemos tenido que pasar un día después Y bueno Ya estamos aquí ya Ya podemos ya En el camino Hostia Casa nueva Casa nueva Vida nueva A ver ya vale Que de enero De 2018 Uy Contrato ya Del Atleti Bien, bien, bien Capítulo 5 Nos quedan dos capítulos Del juego El 5 y el 6 Pero eso Ya sabéis Que eso se divide Hostia Decisión importante Otra más Oh La prensa Y el míster Nos esperan Tu llegada Ha levantado Expectación En el ¿Cómo es? El circo mediático ¡Olé! Hostia Sala de prensa De Atlético Gracias a todos Por estar aquí Estamos muy contentos De que Alex Se haya unido Al club Empecemos Con las preguntas ¿Sí? Alex Todos hemos visto En las noticias Que tenías varias ofertas Para volver a Europa ¿Qué te hizo decantarte Por el Atlético de Madrid? A ver Esto es decisión Los mejores jugadores Deben jugar En los mejores clubes Hostia Bueno Creo que los mejores jugadores Deberían estar En los mejores equipos Y este es uno de ellos Es un club increíble Y estoy convencido De que puedo aportar Aún más calidad A esta gran plantilla ¡Olé! Usted Se ha hablado mucho Sobre tu edad Con tan solo 18 años ¿Cómo te enfrentas A las expectativas Puestas en ti? ¿Qué puedes hacer Para cambiar las tornas De un club Que ya está Fuera de Europa? Mmm En mi opinión La presión puede afectarte O servirte de motivación Seréis los jueces De mi rendimiento En los próximos meses Aún tenemos tiempo Para una pregunta más Sí Usted Vende allí Alex Ha sido un año Turbulento para ti Dejaste tu club De la Premier League Fichaste por los Galaxy Y ahora estás aquí Los que hemos seguido Tu carrera Nos preguntamos Si todos estos cambios No indican Una cierta deslealtad Todos pueden opinar Puede que haya gente Que piense Que un jugador No es leal Porque cambia de equipo Pero yo no voy a entrar En esas polémicas Prefiero hablar En el campo Lo siento El tiempo se ha acabado Muchas gracias A todos Por venir Con la bandera Vale Yo me acuerdo Que a los primeros Juguemos un partito Con el Atleti Creo yo Creo Y bueno De tener Venga El vestuario No Que ya vamos Con equipo De cuatro estrellas Y bueno Paso en YouTube Estamos allí En el partidito A ver como Marcamos Con la mangue Con Con la mangue Digo Con Con la camiseta De De la Atleti Mierda Ahora si Chavales Mira Que hace Me cago en su puta Madre Tío Con la camiseta De la Atleti Blanca Y roja Roja Y blanca Ole Y bueno En el partido Nuestra primera Victoria Con el Atlético De Madre No está guapo Uy que Uf No está guapo Ni nada El Atlético De Madre Madre Mía chavales Que a uno Que palisilla Me ha metido El último copo Que digo En plan En plan Digo Venga Máscame Ahí me ha dado penilla Y he dado la máquina Que me marcase Hija de puta Pero hija de puta Yo no me digo eso Hija de puta Y bueno La primera victoria Con el Atlético De Madre Muy bien Esto Si empezamos bien Acabamos bien Esto de toda la vida Para mi Para mi Tu actuación Ha sido Lo más destacado ¿Ha sido Suficiente Demostración? No creo Que tenga Nada Que demostrar Ha sido Un estreno Ideal Y estoy Muy satisfecho Del partido Oye Me parece Que estás Intentando Provocarme No Para nada Sí Hemos acabado Jajajaja Y ojo A ver A ver Adributo Adributo Es que yo leo esto Y no veo A ver chavales Yo me mejoré esto Fuera cámara Me mejoré No cuando acabé El episodio 6 O el 5 No me acuerdo Me lo mejoré A ver Que no mejoramos De antes Me mejoré Pin, pin Todo azul Esto 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 Y estos Cuadros A ver Bolea La bolea Pase potente Muy regata Me he mejorado Eso Y bueno Continua A ver Estamos aquí En la casa Muy bien Con las copichuelas Ah sí Alex ¿Qué tal Dino? Alex Vaya lío Ni el presidente Ni la afición Ni el vestuario Fuera de Europa Y abajo en la tabla Tengo más presión Que nunca en mi vida Tenemos que hacer algo Siempre podrás pedirme ayuda Dino Al jefe Le han dado fondos Para fichar a otro jugador De primer nivel Al fin Algo de competencia sana Ah tranquilo Justo ahora No es competencia Lo que quiere el jefe Sino forjar Una complicidad Y tú eres La mitad De esa ecuación Vale Justo te he llamado Por esto Quiero que me aconsejes Sobre quién crees Que mejor jugaría contigo De quién estamos hablando Estamos hablando De auténticas estrellas ¿Esto qué es? Espérate un momento Chavales Voy a cargar mi móvil Mi móvil No Mi mando Yo voy a darle A este Delantero centro Ya tenemos la mejor opción Dino Griezmann No nos hace falta más Esperaba que dijeras eso Y me gusta Antoine es un jugador Increíble El jefe estará encantado Con tu elección Y oye Dino ¿Qué? Sé que estoy aquí Por ti Gracias Tranquilo tío Ya volverás Entendimiento Ay No Entendimiento No Partidito Igual Para el YouTube Partidito Partidito Como siempre A ver La tenemos nosotros ¿Eh? ¿Cuál es? Este No Vale 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 Mi c... Tu puta ¿Qué cojones ha pasado? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Alex Alex Estás lesionado Hay que cambiarte No, no Estoy bien No es nada Se me pasa enseguida No podemos arriesgarnos A que vaya a peor Y no quiero oír Ni una palabra más Fuera ¿Qué cojones? Y se acabó el partido Así como Acabamos antes El partido de fútbol Así Si lo supiera yo Que me lesioné En todo el partido este Y han ganado Han perdido Ah, no lo he visto Tío Lo veré en el vídeo Seguramente ¿Y bien? Alex Solo traigo Malas noticias Desgarro de menisco Grado 3 Hostia La operación será Antes del final De esta semana Luego vendrá El periodo De rehabilitación Con un programa Intensivo Esperamos Que puedas volver A principios De marzo Marzo Eso son casi Dos meses Alex Ojalá esto Ojalá esto No fuera así Pero la decisión Ya está tomada Si quieres Vuelve a casa Y luego Te quitamos La escayola Después te enviaremos A un especialista En los ángeles Para la rehabilitación Que me quedo sin jugar O Si me quedo sin jugar Dos meses Pues Así nos libramos De jugar A los partiditos Y a ver animaciones Manola Aquí tienes Hay que estar fuerte Cuidar esa rodilla ¿Qué pasa? Solo Veo la tele Tu padre nunca te contó Cómo se lesionó Anécdota Anécdota Del padre Quinta ronda De la copa Harold estaba En plena forma Y se hablaba De llevarle A la selección El central Entró con fuerza Por detrás Y el árbitro Ni siquiera Pitó falta A partir de entonces Tu padre pensaba Que le habían robado Su gran oportunidad Así que solo pensaba En volver a jugar Pero Quiso forzar Y volver a jugar Cuando el médico Le prohibió Jugar al fútbol Tu padre Cambió por completo ¿Y todo esto ¿Qué significa? Solo quiero Que te quede Claro Sin prisas Tu no eres Tu padre Tómate tu tiempo Y vuelve mejor Que nunca Y cómete eso Antes de que se enfríe La familia La familia furboista Cheval Todos son Todos jugaban a furbo En tu tiempo Mozo Pues Paco Yo Paco Partido con Danny William William Ah Muy bien Marca El próximo Gol Pues yo lo marco A ver Esto por aquí Esto por allá Ah 79 No ve Tiempo 79 Aquí no le voy a quitar Porque estemos Poco tiempo Y Uy Me cago un muerto Danny William Toma Danny William El puto Ama Coño Por fin Hemos haber callado Un gol Y sobre todo Un Danny William Minuto 90 Ole ole Caballito De colores Bueno Vamos a darle ya A la equino Hoy Este capítulo 7 Ha estado también guapo Ha estado sabroso Y ha durado un día Porque Aquí nada más Grabe dos partes La te he dado A la persona Y cuando vi Lo del Atlético Corré No fue una tontería Cuando corté Esa parte Y quité ya El juego y todo Empecé a hacer la encuesta Bueno no La hice Grabando La hice grabando No vega ni William Uy como está Yo la he dado A ver Continuar ¿Qué tal chicos? No sabéis la suerte Que tenéis No sabéis La suerte Que tenéis De jugar Con Williams Difícil de mejorar ¿Eh? Landea Por el suelo Quería hablar Jefe Entra Entra Williams Siéntate La Premier League La Premier League Es Un gran salto Si quieres estar A este nivel Tienes que jugar Y entrenar Mucho más Que en la Championship Mira hijo Tienes capacidad De sobra Pero te esfuerzas Muy poco Tan solo Quieres estar En esta liga En lugar de crecer Como una estrella ¿No lo crees? Bueno Es que Me cuesta adaptarme Jefe Mira hijo Hazte esta pregunta ¿Estás aquí Para ser El coleguita De todos O para jugar Al máximo Como futbolista Si dedicaras Menos tiempo A hacer el payaso Y más a mejorar Tu rendimiento Te respetarían En el vestuario Vale Tienes razón Pero Si el mister Me pusiera En mi posición Natural Vale Williams Lo veremos Pero Yo no te prometo Nada Vete Au aquí Como están Quieres salvar La carrera De Dani Si o no Si Vamos a darle Que si Y si le hubiera dado Que no Que pasa No ve Continuar Oh no 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 Y buena parte De youtube Espero que os haya gustado Hemos Vamos a acabar Aquí Y menos En el capítulo Ya Porque Que sea En plan De 20 minutos 10 Es que no se No se cuanto Llevará Lo que hemos ganado Recompensas Del camino Del episodio 4 89 Henry Pues esta guapo Y bueno Y bueno Y bueno Para este youtube Espero Espero Que os haya gustado Like Comente Favorito Y nos vemos En el próximo vídeo Y hasta luego Chau 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 ¡Gracias!